Y bueno, esta canción que compuse con la poesía de Ricardo, que pueden comprar el libro Aprendices y la 2B, se llama Construcción de Construcción. Espero que les guste. Construcción de Construcción 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 Y deconstrucción Importa más la intención Que tener una abstención Por la técnica O por el control No construyas con tus reglas lo que en mí se destruyó Presistencia No presistencia Que las manos se hundan en la tierra Que haya paz Que no haya pena Hasta la acción Más extrema Ah... Ah... Ah.. Ah... Ah.. Construcción Y deconstrucción Y el rayo que impactó Una canción que ordenó, un torbellino que arrasó Y que todo se llevó, todo lo deconstruyó Persistencia, no resistencia, que las manos se hundan en la tierra Que haya paz, que no haya pena, esta acción Más extrema, que las manos se hundan en la tierra Hasta la acción más extrema Más extrema, que las manos se hundan en la tierra Construcción y deconstrucción Más extrema, que las manos se hundan en la tierra Muchas gracias Más extrema Más extrema Más extrema